Sino porque este monstruo, este lead freak, nos va a servir para hablar de otro monstruo que parece que se muere. Que parece que se muere. Que yo todavía, mientras no lo vea enterrado y viene enterrado, no las tengo todas conmigo. Aunque me imagino que en la plataforma, si a la tierra viva, están bastante contentos. Déjeme que salude a su presidente, Luis Manuel Gines. Bienvenido, ¿qué tal estamos? Buenos días. Bien, bien. Es verdad que nos queda echarle la tierra por encima al muerto. No queda echarle la tierra por encima, pero sí. Hoy es un buen día para el campo de Montiel, también para la ciudadanía de Valdepeñas. O sea que el monstruo se muere, se muere. Sí, el monstruo estaba agonizando, estaba agonizando y con la resolución, con la declaración de impacto ambiental negativa, no le queda otro remedio a la Dirección General de Minas que desestimar este proyecto. Bueno, yo le puedo decir que hace unos instantes mi compañera estaba hablando precisamente con gente de Quantum Minería y que decían que, qué bueno que se dice esto, pero que como a ellos no se les ha notificado oficialmente, de momento todavía no dicen nada. Me imagino que tendrán también preparados sus recursos y no sé si encontrarán alguna puerta jurídica para seguir dando ruido. Sí, bueno, ahí estaremos. El futuro es impredecible. Ellos, como si hubiera sido al revés, nosotros también hubiéramos acudido, en este caso, a la Fiscalía, tienen derecho a recurso a acudir a los tribunales si lo es necesario. Tenemos que estudiar muy bien esa declaración de impacto ambiental negativa para ver si deja alguna fisura, pero entendemos que hay suficientes motivos, tantos técnicos, la disponibilidad de agua en la situación en la que estamos de cambio climático, con un recurso de agua indispensable para vivir. Segundo, con unos condicionantes técnicos que hacían inviable el proyecto. La zona donde la pretendían abrir, era una zona con unos valores ambientales excepcionales. Y tercero, era socialmente inviable. Así lo han entendido más de 14.000 personas y organizaciones y colectivos que han presentado alegaciones a este proyecto. No contaba con la aprobación social y no lo contaba con argumentos. En concreto, la ciudad de Valdepeñas es el núcleo más importante habitado, o sea, más grande, excluido Torre Nueva. Estaría a 10 kilómetros de esta explotación minera. Estaría en el corazón de la denominación de origen Valdepeñas. Esto sí que hubiera afectado, si se lleva a cabo, al precio de la uva de Valdepeñas. Y cuando hubieran salido a la calle los tractores, ya no habría remedio. Entonces, la gente sencilla, la gente normal, lo ha entendido. Quantum ha explicado su proyecto y no ha contado con la aprobación social que se tiene que tener en cuenta también en las declaraciones de impacto ambiental. No solo el lince, no solo el águila, también las personas. Bien, uno de los factores que da mayor seguridad a ese informe de impacto ambiental es que no solo se limita a hablar del agua, que era una de las cosas que intranquilizaba porque la empresa decía que el agua que la traerían, que buscarían la fórmula, sino que también habla de lo que puede afectar a la biodiversidad. Y me imagino que eso os da más seguridad en que este puede ser el final del camino. Sí, en concreto existen normativas europeas que protegen la Red Natura 2000. Este proyecto estaba entre dos teselas de la Red Natura 2000, en una zona donde está campeando el lince ibérico, una zona de importancia para el águila imperial ibérica. Se han desarrollado muchos esfuerzos. Entonces, la Unión Europea trata de preservar esos reductos con altos valores ambientales precisamente de cara al futuro. No podemos arrasar con todo porque una empresa minera quiera obtener una rentabilidad lícita, lícita, tal vez necesaria, la minería es necesaria, pero no se puede llevar a cabo, además, con una empresa que ha demostrado su irresponsabilidad. Se ha actuado irresponsablemente cuando presentó el estudio de impacto ambiental fuera de plazo y ha actuado irresponsablemente cuando se ha metido dentro del casco urbano de Tornueva en un corral sin licencia a separar monazitas. Esto no es Satanistán. Lo denunció la plataforma y fue clausurado, clausurada esa actividad. Entonces, estas no son maneras de hacer las cosas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa porque parece que efectivamente estamos ante el final del camino, pero todavía, todavía, y hasta que no pase ese plazo para presentar recursos y demás, no se tiran las campanas al vuelo, aunque yo entiendo que estáis muy satisfechos con el trabajo. Sí, hubiera sido una declaración de impacto ambiental positiva o condicionada, hubiera sido un desastre. Esto es una batalla, es una victoria, en una batalla queda mucho, queda mucho por delante para impedir también proyectos futuros y para apostar por el campo de Montiel. Hay un proyecto para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hay que trabajar en ese sentido. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que vaya ocurriendo. Luis Manuel, mantenemos el contacto, pero de momento ya decimos buenas noticias para la plataforma, buenas noticias para el campo de Montiel. De acuerdo. Luis Manuel Ginés, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Y nosotros continuamos.